Hacía referencia en su conceptualización sobre el nacimiento espiritual, o el nuevo nacimiento, lo relacionó con un término que nos indicó teológico, que es la regeneración. Pastor, ¿nos puede ampliar ese concepto bíblico de lo que es la regeneración? ¿Cuál es la regeneración? Hay cosas de esa muerte espiritual que le afectan completamente, es decir, la mente del muerto espiritual está afectada. Y yo creo que todos somos conscientes, vemos las noticias, vemos cómo piensa el mundo, y uno dice, bueno, esto muestra que esta mente no está funcionando bien, aún la razón está corrompida y dañada. No en todos los incrédulos de la misma manera, pero uno sí puede ver algunos razonamientos que uno dice, bueno, esto no es normal. Por ejemplo, una persona que no puede definir bien lo que es una mujer y hoy en día, pues cada vez la razón está siendo más dañada por lo que promueve la sociedad, por este mundo caído, entonces la mente no está bien, los afectos, los afectos del muerto espiritual están dañados, están destruidos también. Porque hay algo importante de enfatizar del muerto espiritual, a veces cuando pensamos en un muerto, pues un muerto está como un cadáver quieto. Pero aquí podemos pensar en el concepto de muerto como muerto en descomposición, es decir, aunque está muerto, se está pudriendo, se está dañando. Y espiritualmente eso está pasando, su mente está dañada, se está pudriendo, se está dañando cada vez más. Sus afectos, es decir, las cosas que ama en este mundo son perversas. Su único deseo, por ejemplo, es obtener dinero, obtener más fama, obtener más poder. Entonces miren que la mente está dañada, los afectos están dañados, el corazón, y el corazón desde las escrituras podríamos decirle que es el centro de operaciones del ser humano. Es todos ustedes, los que están escuchando, los oyentes y en la mesa de trabajo, todos nosotros tenemos una conversación interna. Entonces en este momento están pensando cosas, y están hablando, y en el día a día ustedes y yo estamos hablando con nosotros mismos. Yo he logrado poder identificar que en las escrituras ese es el corazón, esa conversación interna, es donde empieza a surgir todo. Y entonces cuando pensamos en el corazón, el corazón del muerto espiritual está corrompido, piensa cosas malas, necias, solamente. Porque ahorita les voy a hablar algo de qué pasa con el regenerado, que algunos pensarán, ah bueno, el regenerado ya, el que nace espiritualmente ahora solo piensa cosas buenas, tiene afectos buenos, tiene pensamientos buenos. No, ese no es el caso, vamos a ver. Entonces, mente atrofiada, afectos dañados, distorsionados, corazón corrompido, corazón engañoso, como dice Jeremías 17, visión, o sea, la visión espiritual nublada completamente, no puede comprender bien de qué se trata este planeta, no puede ver bien a Dios, no puede entender sus atributos, no puede ver, visión espiritual dañada. Entonces, el panorama está muy mal. Y yo creo que poner el panorama en contraste ayuda a entender mejor la regeneración. ¿Qué pasa cuando el Señor da vida nueva, da vida espiritual? Hay una nueva mente que se va transformando a través de las escrituras, que es la mente de Jesucristo que va siendo puesta y renovada en el cristiano. Se le da una nueva capacidad a esa mente. Y esto es importante porque en muchas iglesias todas las cosas espirituales las tratan de una manera como solo mística. O sea, por ejemplo, digamos, alguien quiere arrepentirse del pecado y están esperando como que alguien ore por ellos, o como que están ahí esperando como que, pues como que la cosa pase así como, no sé cómo explicarlo, solo místico. Pero la Biblia es muy clara, la Biblia dice, mira, renueva tu entendimiento. Si tú estás en Cristo, ahora tienes una mente nueva, ahora necesitas renovarla por medio de las escrituras. Eso quiere decir que el cerebro, la mente humana, hace parte del proceso espiritual y es importante. Necesitamos estudiar bien, entender bien para que la mente sea renovada. Pero si la mente no tiene esa renovación espiritual que da el espíritu, pues no puede entender realmente para que haya un efecto espiritual. Afectos cambiados, es decir, alguien que solo amaba su fama, el dinero, ser importante, el Señor le empieza a cambiar el corazón, le cambia el corazón instantantemente, pero también comienza un proceso de irlo cambiando poco a poco, es decir, de llevarlo a la gloria. Entonces ese corazón ya no solamente ama las cosas de este mundo, sino que se va alejando de esos deseos, de esos afectos y empieza a amar, por ejemplo, más a Jesucristo. Y crece un amor por Cristo y un amor por su palabra y un amor por obedecer. Y dice la Biblia que también empieza a crecer un amor por los hermanos. Y entonces la persona empieza a decir como, uy, ¿qué pasó? Yo antes solo era egoísta, pero ahora estoy pensando en compartir con otros. Y es hermoso porque es una obra que Dios hace y el creyente puede decir como, ay, Dios está haciendo algo en mí. Esto no era natural. Lo natural para mí era solo pensar en mí, pero ahora pues quiero compartir, quiero ser generoso, aunque no tenga mucho. Él cambia los afectos, cambia el corazón. Y esa conversación interna ya deja de ser solamente como peco, como daño a otros, como busco satisfacer. Y empieza esa conversación interna a ser renovada y a ser purificada por la palabra. Y la visión espiritual, pues, es una nueva visión. Visión sin gafas, ¿sí? Sin nada dañado. Ahora puede ver mejor y comprender la palabra. Entonces, ¿qué es la regeneración? Pues todo eso, un hombre nuevo. Un hombre nuevo realmente. ¿Qué pasa? Mucha gente en las iglesias no es regenerada. Es más, hay iglesias completas donde a veces no hay ni uno solo regenerado. ¿Y qué pasa en esa situación? Pues es triste porque la gente empieza a vivir unos modelos de cristianismo sin ser cristiano, sin ser regenerado. Y empieza como a, pues, hablar una jerga, a repetir versículos. Pero uno nunca ve gente con una mente transformada. Uno no ve gente con un corazón nuevo. Uno no ve gente con afectos nuevos. Sino que simplemente gente que ahora habla con términos cristianos. Pero su mente sigue igual de dañada. Sus afectos siguen iguales. Por eso es que ustedes ven iglesias donde ahora usan a Jesucristo, pero para perseguir los mismos afectos que el mundo. Es decir, iglesias repletas. Ah, pues, obtengamos el carro nuevo. Obtengamos una casa más grande. Pues eso es lo mismo por lo que persiguen los de afuera. Pero simplemente ahora lo hacen con versículos. Pues completamente dañado. ¿Qué pasa? Pues eso es una tragedia. Porque se acostumbran a esas iglesias y duran décadas haciendo ministerio así. Y es como yo lo he dicho en otras oportunidades. Es como gente jugando fútbol sin balón. Y se acostumbran a jugar de esa manera y piensan que así se juega el fútbol. Y así hay muchas iglesias pensando que así se vive el cristianismo. Sin Cristo. Sin nuevo nacimiento. Pero haciendo muchas cosas que parecen cristianas. Al final, dice el Señor, si tú no naciste de nuevo, si no tienes mente nueva, corazón nuevo, afecciones nuevas, el Señor te dirá, jamás te conocí. Esa es la declaración. Tú vienes a mí porque me dices que hiciste muchas cosas en la iglesia, pero jamás tuviste una parte conmigo. Jamás naciste del espíritu. Jamás naciste de arriba.